No llegó, no alcanzó Se está agotando el tiempo De nada sin que hablar Silencio, silencio Nada es tan importante Nada quedará Convertiré la muerte en un portal De sueños sin sentido No llores, no llores Nadie es parte de uno Nada quedará Tu cuerpo desecho El natural destino Infinito cruzó Convertiré la muerte en un portal De sueños sin sentido Y así vivir Sin nada en qué pensar Tan solo en cuanto vivo ¡Gracias! 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 Aunque se despegue Vivir aquí No llegó No alcanzó Se está agotando el tiempo Se está agotando el tiempo No llegó No alcanzó Silencio, silencio, nada es tan importante, nada quedará Silencio, silencio, nada es tan importante, nada quedará Silencio, silencio, nada es tan importante, nada es tan importante, nada es tan importante Silencio, silencio, nada es tan importante, 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 ¡Gracias!